Pues ahora sí que fue algo muy espantoso, ahora sí que tuvimos que agarrar lo poquito que tenemos y vámonos porque pues ya venía la corriente así, entonces pues ahora sí que no tengo nada. Nada más de repente vino el agua y pues tuvimos que buscar un albergue, refugiarnos en donde y pues ahora sí que la estamos sufriendo porque ahora sí que no tenemos ni comida. Ya está en una fase de recuperación, entonces ahorita por eso se van a empezar a hacer la entrega de despensas y también de acuerdo a los censos que haga el gobierno federal para su adecuada repartición.